Mientras tengamos dos fenómenos aquí, uno es la existencia del fiscal general autónomo con la mayor duración en el país. Samarripa es con mucho el fiscal más longevo, es el más antiguo en México. Tiene 12 años, va a cumplir 13 el próximo mes de enero como encargado de perseguir el delito en Guanajuato. Ese es todo un tema en sí mismo. Independientemente de que hiciera su trabajo bien o mal, la duración de un funcionario con tanto poder es una cuestión de polémica en medio de una democracia que quiere renovarse, que quiere cambiar, que quiere modernizarse. Ese sería un primer punto. El segundo punto es que no está dando resultados, que no está funcionando. Tú ya citaste las cifras que están ahí al alcance de todo el mundo. Cualquier ciudadano puede ingresar al Secretario de Seguridad Pública Nacional y checar mes a mes, cada día 20, las cifras de delitos que se cometen en el país, en cada estado del país. En Guanajuato, por supuesto. Los homicidios, las carpetas por narcomenudeo, el robo a vehículos, el robo a negocios, el robo a transeúntes. No somos campeones en todo, pero sí en algunos muy significativos. Básicamente narcomenudeo y homicidios dolosos.